Música Música Tírame la pestañita, no me mates el ojito, mírate que quiero mucho, tírame el corazón Ay mi destra por la virgen, si te quieres ir conmigo, no me digas papacito, mejor dime papazo Música Música Oye nena, mi canción, oye mi Berta que yo te canto con alma, vida y el corazón, oye Oye nena, mi canción, este es el ritmo pa' los mulatos, aunque este es el gusto del miramar, bebe Oye nena, mi canción, ojalo así Música 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 Música